Llegaré a ser el mejor, el mejor que habrá jamás, chan, chan, chan. Mi causa es ser entrenador tras la gran prueba final, chan, chan, chan. Hola gamers, el próximo 15 de noviembre van a salir por fin las nuevas ediciones de Pokémon. Pokémon Spies, Pokémon Escudo para Nintendo Switch. Y en el vídeo de hoy os vamos a dar las razones por las que deberíais reservarlo cuanto antes. Y luego ya decides tú si acerté con todos o no. Pokémon Spies y Escudo transcurren en Galar, la nueva región que está inspirada en Inglaterra. Es una isla repleta de ciudades y pueblos. Vamos a poder explorar y encontrar todo tipo de Pokémon, nuevas situaciones, comenzar nuestra aventura como entrenador y conseguir todas las medallas en los gimnasios que podamos. Nuevo juego de Pokémon implica una nueva generación. La octava generación se ha estrenado con los tres iniciales habituales que son Brookie, Scormanny y Sabel. Pero aparte ya tenemos otros Pokémon que hemos podido conocer, como pueden ser Wooloo, Corviknight o Jumper. Por supuesto también tenemos a los perretes legendarios, Zacian y Zazamenta, que representan a cada una de las ediciones. ¿Habrá alguna evolución de los Pokémon que ya conocemos? Pues lo tenemos que ver en los próximos meses. Los Pokémon ahora se pueden volver gigantes gracias a la mecánica Dinamax. En los combates de gimnasio, durante tres turnos los Pokémon se pueden volver enormes, por lo que nosotros personalmente esperamos ver un metapod muy cabreado y enorme. La cosa no se queda ahí. Además de volverse gigantes, existe una segunda mecánica llamada Gigamax. En esta los Pokémon no solo aumentan en tamaño, sino que también van a cambiar de forma. Conseguirá ataques especiales y de esta forma, quién sabe, a lo mejor te haces con la victoria. Las rutas ya no son el único sitio donde vamos a poder encontrar nuevos Pokémon. Ahora existe el área silvestre, que es un área inmensa. Los Pokémon irán variando en esta zona, en función del clima, a la hora a la que nos acerquemos. Explorar va a ser mucho más entretenido de esta forma, ya que nunca vamos a saber muy bien qué Pokémon vamos a poder encontrarnos. ¿Os gustan las incursiones de Pokémon GO? Porque las incursiones van a llegar también a Pokémon Espada y Escudo. Con otros tres jugadores, ya sea de manera local o en online, vais a poder enfrentaros a Pokémon enormes. De esta forma podéis combatir los cuatro a la vez contra este Pokémon y, si tenéis suerte, al final incluso podréis capturarlo. Tenemos dos ediciones, lo que conlleva que en cada una de ellas vamos a tener diferencias en cuanto a los Pokémon y en cuanto a otros aspectos. Por ejemplo, en Pokémon Espada vamos a poder encontrar Pokémon como Deino o Yangmoo. Mientras que en Pokémon Escudo hay Pokémon como Larvitar y sus evoluciones. Y Gumi, que serán exclusivos de esta edición. Los gimnasios pueden variar y podemos encontrar diferentes líderes de gimnasios en un juego o en otro. Recuerda que ya puedes reservar tanto Pokémon Espada, Escudo o las dos ediciones juntas en game. Por reservar cualquiera de ellas, te vas a llevar una caja metálica, exclusiva en cada una de las ediciones, o una dorada en la versión dual. Y en la versión dual te llevas además una figura de 21 centímetros con Grookey, Scorbunny y Sobel, los tres Pokémon iniciales de Galar. Y a la espera de ver qué Pokémon se van a incluir en el juego o no, bueno, nosotros vamos a dejar nuestra sugerencia por aquí. Pokémon, hazte con todo, sí. ¿Vale? ¿Me han flink? Nos vemos. Lo fin.